El día de hoy les trago a 7 nuevos exponentes que nos invitan a escuchar su música, así que ya saben no olviden darle like a este video y comentar. El link de todos los videos que estoy por mostrarles están en la descripción. Kim Erwan, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, No Van a Poder, aquí se los dejo. Alex Loco, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Diferente a los Demás, aquí se los dejo. Como quiero mi manera de pensar es diferente al de otro pero no me voy a igualar, yo soy único original, por eso le doy al 100 al rap carnal para sonar naturalmente, en esto no me esfuerzo tanto pues el estilo que tengo a muchos, yo jamás me he rendido carnal, no me importa si estoy bien o mal, también normal que la gente me critique, pues hago lo que quiero, me gusta ser diferente, yo jamás me he rendido. Aaron Elkin, y el Carthy One, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Tú y Solo Tú, aquí se los dejo. No te quiero soltar, nunca sola te quiero dejar, baby yo te lo puedo jurar, otra como tú no hay igual, no te comparo porque tú para mí eres especial. No te pienso soltar, de la mano siempre llevar, caminar pa' todos lados como dos locos enamorados, no dejo de pensarte, tú me enamoras. TOSDER, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Consumiéndome, aquí se los dejo. Micro MX, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Solo Dime, aquí se los dejo. Miquito, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Como Me Pude Enamorar, aquí se los dejo. Yo no voy a fallar, te lo he dicho en miles de canciones, por favor no puedo estar, si ya no está. Un día tú regresarás, como me pude enamorar, tan solo yo me pregunto que... Y por último KL Flow, está por estrenar nuevo hit llamado, Que Paso, y nos invita a que pasemos a suscribirnos a su canal para cuando lo suba seamos de los primeros en escucharlo, aquí se los dejo. Paso porque te alejaste de mi, pasaba en la noche siempre lloraba por ti, aún no me logro explicar porque de mi vida te marchaste y mi co... Sal decirme que sería solo mía, Yao, esperen a completa ya muy pronto saldrá, y estén atentos a mi canal, saludos para todos banda. Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior. Un saludo para... Saludos y buenas vibras a todos.